Motherfucker Como Maradona Tú hablas de más Tiras y tiras Y no haces nada Esto es la connection Desde Puerto Roo hasta Panamá Ok Sin hablar mucho Estamos puestos para el trabajo Llegará el día En que te he tirado para atrás Sin dar un tajo Lo mío es la música Tengo el don de liridial Un talento intelecto En el arte de rapiar Interpreta al llago Que coja a Videlby Estás escuchando La clopeta Con Japanese De los problemas Me divorcié De la ACA De la UCI De la METRA Me divorcié De la estopeta Me divorcié Me casé con la R15 Y ayer me divorcié De los problemas Me divorcié De la ACA De la UCI De la METRA Me divorcié De la estopeta Me divorcié Me casé con la R15 Y ayer me divorcié Yes Con chat, tiro y vaca Se mete en la ley de 5 En vuelo por caca Se fue a comprar Su revolver Y en dos palis de agua No ve carro sin placa Soy un artista Yo no soy ningún chata No mando a matar Un idiota por plata Dice Sergian Y se lo ven y se la meten en la data De los problemas De los problemas Del de la ACA De la UCI De la METRA De los problemas De los problemas De los problemas Me casé con la R15 Y ayer me divorcié De los problemas Me divorcié De la ACA De la UCI De la METRA Me divorcié De la estopeta Me divorcié Me casé con la R15 Y ayer me divorcié Puerto Rico y Panamá Millones family Millones records Millones records Lester Con la letra Y me radica Dine Angel In the beat Lester Panamá Rantiglox Yo Silve Crack Gracias.